¡Vamos! Pise al ritmo de la música. Trabaje activamente los brazos. Respire uniformemente. Pise al ritmo de la música. Pise al ritmo de la música. ¡Tiempo de descanso! Pise al ritmo de la música. Trabaje activamente la pierna derecha y el brazo izquierdo al ritmo de la música. Mantenga la respiración. En medio de la pista, cuando se le indique, cambie de brazo y de pierna. ¡Vamos! 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 Cambia el brazo y la pierna. ¡Vamos! 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 Tiempo de descanso! Tiempo de descanso. ¡Vamos! 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 Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Gracias por ver el video. 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 ¡Tiempo de descanso! ¡Suscríbete! 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 Tiempo de descanso. Mueva sus caderas y brazos en círculo. Intente estirarse lo máximo posible. Mueva sus caderas. Mueva sus caderas. Mueva sus caderas. Tiempo de descanso. Corre en el lugar. Sigue respirando. No lo estropees. Mueva sus caderas. Mueva sus caderas. Mueva sus caderas. Gracias por ver el video. ¡Tiempo de descanso! Mueva sus piernas activamente. Mantenga su respiración constante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!